RG Steel Compra y venta y distribución de aceros Presenta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos mi compadre Oscar Gerardo De Proyección Tejana y su amigo Daniel Estamos en el detrás de cámaras El video de caballo dorado Con genitalica Ese country ahora ha rockerado Así es compadre Estamos apoyando aquí en Valeria Proyección Tejana Toda la raza que se vino Aquí a tomar parte de este video Y pues está bien padre compadre Mucho vaquero, mucho vaquera Así es, estamos bailando country Con la raza de caballo dorado Y la raza de genitalica Esto lo van a ver Llamas adelante, ahorita nos van a autorizar Compadre para pasar lo que grabamos Aquí en el detrás de cámaras Estamos en, ¿Cómo se llama esta locación compadre? Estamos en el, donde es el Cherokee compadre Este, los Cacales Los Cacales Aquí mero estamos Entonces mi raza para que estén al pendiente Y por Vecinos Radio TV En el Viernes de Baile Tejano ¡Adiós! 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 Ahí estamos! ¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? Los saluda Daniel Zorro Obregón de Viernes de Baile Tejano Aquí me encuentro con Benito, el cantante de Genitalica Nos encontramos ahorita grabando el video especial que hicieron con caballo dorado ¿Verdad Benito? Correcto, correcto Andamos aquí en Los Cacales, Revolución Igar Cezada Sudándola gata gorda pero muy divertidos con el caballo dorado Haciendo el video sencillo, un cover que hicimos de caballo dorado, de Genitalica Excelente, entonces no se lo pierda mi raza Ahí más adelante lo vamos a poder promocionar Ya cuando esté al aire Benito Nosotros estamos ahí en Youtube El canal se llama Vecinos Radio TV Nuestro programa se llama Viernes de Baile Tejano Aquí estamos todo el baile de Proyección Tejana Apoyándolos, todos los chavos que son vaqueros Aquí que están en tu video Son de toda la Academia de Proyección Tejana Y estamos operando el video de Genetálica con Caballo Dorado Excelente Muchas gracias a todo el cuerpo de baile Que nos pusieron una chinga ahorita Esperen el video, está bien chido Está bien curado y te va a faltar unas horas más Pero chequenlo próximamente Gracias Rack and roll Gracias a todos los chingres de la Academia de Proyección Tejana